Con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario del Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Diario del Volcán, el único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día. Con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario del Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Búscanos en presos o en Facebook como Diario del Volcán. Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompaña a Dani García y a Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. ...de las noticias de Ciudad Guzmán y de la región sur del estado de Jalisco. Iniciando una semanita más. Ya estamos prácticamente a 29 de julio de este año 2024. Solamente nos restan tres días para que se termine ya este séptimo mes de este 2024. Y qué gusto de verdad volverlos a saludar en una semanita más para llevarles toda la información. Mi nombre es Daniel García. Saludo con muchísimo gusto a nuestro buen amigo y compañero Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todos los auditorios. Daniel, gracias por estar con nosotros. Iniciar esta semanita. Y bueno, pues para platicar todo lo acontecido el fin de semana. Que hoy hubo muchos, sobre todo accidentes en las carreteras de la región sur. Muchos accidentes aquí en las calles de Ciudad Guzmán, volcados, atropellados, chocados y un poco más. También vamos a hablar un poquito de los resultados de la Copa Jalisco. Que ya tiene campeones en esta última edición de Enrique Alfaro. Y además que el oro se les convirtió en carbón. Se va para aquellos amantes del fútbol amateur aquí en Zapotlán. Pues se va el oro. Y bueno, vamos a platicar de muchas otras cosas más, ¿no? Así es, en los titulares, esa es parte de los titulares que tenemos el día de hoy. Comentarles que también dentro de ellos pues está una riña que se suscitó ahí en la colonia Constituyentes. El cual dejó tres lesionados. Un accidente también entre un tren y una camioneta. Lamentablemente deja una persona fallecida. Y bueno, pues también tras perder el control del volante, impactarse contra un árbol. Un hombre y una mujer resultaron lesionados en un accidente. También comentarles que bueno, pues se suscitó una volcadura de un vehículo en la avenida Serafín Vázquez. Todo esto y más se los vamos a estar presentando en los próximos minutos. Así es de que iniciamos con las noticias de Ciudad Guzmán y de la región sur del estado de Jalisco. Y recordarles que tenemos las dos líneas de WhatsApp para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Esa es la primera línea que tenemos y también la otra que está habilitada que es la 341-412-7781 para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. También comentarles que estamos totalmente en vivo a través de la frecuencia modulada del 93.5 FM. La Luperrona, la más perrona. Y a través de internet en www.laluperrona.com en el apartado de Ciudad Guzmán. Y por supuesto también en la aplicación de Our Network. Bien, esta es una información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En la región sur, en Ciudad Guzmán, el cielo cubierto y temperatura agradable. Hacia horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica de manera dispersa. La temperatura máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de los 24 a los 26 centígrados. La mínima será de los 16 a los 18. La salida del sol esta mañana fue a las 6 con 30 minutos. Y la apuesta de hoy será a las 19 horas con 32 minutos. Arrancamos con las noticias, Milton. ¿Qué tenemos? Pues resulta que después de mucho tiempo hay un volcado aquí en Ciudad Guzmán. Esto sucedió en las calles de Leona Vicario y Obispo Serafín frente a una gasolinera. Fue una camioneta que después, al parecer, según testigos, después de dar vuelta, un vehículo la golpeó y volcó sobre su costado. Hasta ese punto llegaron elementos de emergencias para atender a los tripulantes, donde afortunadamente no hubo lesionados de gravedad. Pero sí, ya hace bastante tiempo que no veíamos un carro que se volcaba aquí dentro de la ciudad. Así es. Sí, ya tenía ratito que no... Bueno, ah, no, el otro se salió, ¿verdad? El de la... El paseo de la feria, ¿no? Sí. Ese se salió. Ese se voló. Bueno, ese se voló, exactamente. Ese se voló. Ese no se volvió, ese se voló. Ese se voló, más bien. Exactamente. Aunque sí quedó su sobre costado, pero voló. Muy bien. Perfecto. Vámonos con más de la información. Fíjense que Riña, en la Colonia Constituyentes, deja tres lesionados. Unidades de emergencia de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande se trasladaron hasta las afueras de un domicilio de la calle General Anaya, en la Colonia Constituyentes de Ciudad Guzmán, donde reportaban una riña entre varias personas. Al arribar, los uniformados se percataron de la presencia de tres sujetos heridos por los fuertes golpes, incluso con heridas producidas por arma blanca, quedando en calidad de detenidos. Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a los hombres y fueron trasladados al hospital regional para su mejor atención médica. Vaya que se puso candente la cosa. No se sabe con exactitud qué pudo detonar dicha riña, pero al final de cuentas se suscitó una riña desde hace mucho también, que no veíamos algo similar, porque se dieron con todo, con todo se dieron. La última riña que vimos fue en Zapotiltí, una colonia. Sí, la del tianguis también. La del tianguis. Aunque digo, esa no fue tan aparatosa, pero porque acá hubo sangre. Sí. Pues pleito de vecinos o algo. Pues sí. Muy bien. Así es de que, bueno, pues ahí está la información. ¿Qué más tenemos, Milton? Bueno, pues hubo otro volcado. Parece que estaban en oferta el sábado, porque hubo un volcado en la carretera Manzanillo-Quiquilpan, lo que viene siendo en el tramo entre el Mirador y la delegación de Vistahermosa, a su paso por Tamazula. Este vehículo derrapó con el pavimento mojado y quedó llantas para arriba, así que el tráfico se puso lento en el lugar y llegaron elementos de emergencia, así como de la Guardia Nacional para atender a los circulantes, donde no hubo lesionados de gravedad. Muy bien. En más de la información, fíjense qué accidente entre tren y camioneta deja un muerto. Durante la tarde de este domingo se registró un accidente entre el tren y una camioneta en la localidad de El Zapote, del municipio de Techaluta, de Montenegro. Una camioneta Chevrolet Suburban fue impactada por el ferrocarril y se vio proyectada por varios metros. Este percance dejó 10, al menos 10 personas lesionadas, algunos menores de edad y una más sin vida. Unidades de emergencia de los municipios de Techaluta, Atoyac y Amacueca, acudieron al lugar para la atención de los tripulantes y fueron trasladados al Hospital Regional de Sayula. Se acordó la zona por parte de la Comisaría de Seguridad Pública de Techaluta en espera de peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y policía investigadora para la investigación correspondiente. Versiones señalan que los ocupantes del vehículo provenientes del estado de Colima se encontraban de visita en el municipio de Teocuitatla. Así es de que, lamentable, esto fue lo que se desocitó. ¿Qué más tenemos en información? Y pues choque de titanes porque resulta que en la autopista Guadalajaco-Lima, justo en el entronque entre la pista y la libre en Tuzpan, pues hubo un choque entre dos trailers que dejaron cerrado por varias horas este tramo para aquellos que querían pasarse de la autopista para ir a Tuzpan o a revés, pues no pudieron ya que estos trailers chocaron cerrando ambos carriles. Hasta ese punto llegaron elementos de emergencia para defender a los dos choferes que no resultaron con lesiones graves. Así que ahí estuvo cerrada por el choque de estos dos trailers. Muy bien. En más de la información, otro choque más. Deja el saldo de un hombre y una mujer lesionados. Esto fue durante la madrugada de este domingo en el cual un vehículo compacto de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso accidente perdiendo el control del volante e impactarse contra un árbol. Los hechos ocurrieron sobre la carretera que conduce hacia el malecón de la laguna de Zapotlán y Grande. En el ingreso norte justo, ahí en la curva, servicios de emergencia de Cruz Roja y elementos de protección civil del municipio, así como de la base regional, llegaron al lugar y atendieron a un hombre y una mujer que resultaron lesionados. Fueron trasladados estables. Uno se fue al hospital regional y la otra persona al hospital del IMSS para su mejor valoración médica. En tanto, agentes de la Coordinación de Tránsito y Movilidad de Zapotlán y Grande tomaron conocimiento del hecho. Así es de que ahí está la información. ¿Qué más tenemos, Milton? Y pues resulta que le dio con todo el del agua. Un accidente en el cual la calle Constitución, aquí en Ciudad Guzmán, donde un vehículo tinto intentó dar vuelta en Nú aquí en esta avenida y justamente iba pasando una camionetita repartidora del agua, lo cual lamentablemente se impacta con este vehículo que intentó dar vuelta en Nú y terminó también impactando una motocicleta que estaba estacionada. Así que no hubo personas lesionadas, pero tuvo que llegar a Tránsito y Vialidad de Zapotlán y Grande para deslindar responsabilidades y todo por la imprudencia de este vehículo en dar vuelta en Nú en una zona que no debería. Pues no debería y aparte la moto, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía? Exactamente. Estuvo en el momento equivocado. Sí. No, bueno, no, porque estaba estacionada. Pues sí, pero qué. Hasta bien nomás. Las consecuencias de la imprudencia de uno, ¿no? Eso me queda claro que hasta uno no haciendo las cosas, también pagamos más. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Bien, gente, tenemos más de la información. Fíjese que también se registró un percance vial entre una camioneta y un vehículo compacto. Esto fue sobre los cruces de la Calzada Madera y Carranza y la calle José Vasconcelos aquí en Ciudad Guzmán. Elementos de tránsito y movilidad municipal también tomaron conocimiento de este accidente, en el cual, pues bueno, solamente fueron daños materiales. Y otro choquecito que se registró en la tarde de ayer fue en la avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, esquina Confederalismo, en el cual, pues un vehículo se llevó una motocicleta y lo terminó impactando en un poste. Afortunadamente, pues las lesiones no fueron de gravedad para el motociclista, así que llegaron elementos de seguridad pública, tránsito y de Cruz Roja para atender al motociclista para ser arrollado por este vehículo y después impactado con un poste de luz. De hecho, terminó debajo de la camioneta. Así es, sí, la verdad se veía también muy aparatoso. Nos dimos una vuelta y ya cuando fuimos ya de plano ya no estaba absolutamente nada, pero sí, sí se vio bastante aparatoso. Bien, en más de la información, vámonos ahora hasta el municipio de Tamazula, porque fíjense que extinguieron incendios de un transformador. Esto fue por la calle 16 de septiembre. Pues elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tamazula de Gordiano, pues junto también con personal de la Comisión Federal de Electricidad, se logró extinguir el incendio de un transformador. Esto fue sobre la calle 16 de septiembre. Los hechos ocurrieron durante la mañana del sábado. Y bueno, pues esta, pues vialidad estuvo cerrada al tránsito vehicular. Se tuvo también que cortar el suministro eléctrico y se utilizó un extintor de polvo químico seco para apagar el fuego. Según el informe, pues se recomienda a las personas transitar por precaución por la zona, ya que los transformadores contienen aceite para refrigerar sus componentes internos en el cual cayó, pues y afortunadamente, bueno, pues fue controlado al colocarle también a Serrín. Entonces, pues vaya que, pues un incendio de un transformador, esto allá en Tamazula. Y bueno, para no retirarnos de este municipio, resulta que el día de ayer por la tarde, tras las lluvias, elementos de protección civil y bomberos de Tamazula, trabajaron en la carretera federal Ziquilpan-Manzanillo a la altura del Santito, debido a que la lluvia, pues generó varios derrumbes, encharcamientos y caídas de árboles en diferentes zonas de esta carretera e incluso dentro de la misma ciudad de Tamazula. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales. De acuerdo. Ahí está entonces la información. Vámonos a ir, señores, a una breve pausa y regresamos porque todavía tendremos más información que presentarles a todos ustedes. Síganse comunicando con nosotros, 341-412-7781 y 341-254-9935. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Vámonos a ir, señores, a una breve pausa y regresamos! Búñate a las noticias de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompaña a Dani García y a Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. Las noticias de Ciudad Guzmán. Una producción de La Luperrona y Hours Network. Yo soy Béser Regalado, soy La Peligrosa. Yo soy DJ Pablo Hernández. Y los invitamos a que escuchen su música todos los jueves en punto de las... Cuatro de la tarde. No te la pierdas, ánimo a rezar. De lunes a viernes le espero en su canal local para compartir con usted las noticias a través de Hours Network. Soy Ramiro Escoto y les espero en las noticias de Hours Network. Y aquí trabajamos para que usted esté bien informado. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté, de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra. Hours Network lo hace posible. Acercando más a las familias, a los amigos, para que siempre estén presentes. Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la esencia de cada sitio hasta nuestros suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Hours Network. Hours Network. Diario El Volcán. El único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día. Con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Diario El Volcán. El único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día. Con diferentes temas, logrando así el interés de todos los lectores. Búscanos en presos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel Joyería. Púrate a las noticias de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompaña a Dani García y a Milton Peralta Para comenzar tu mañana de la mejor forma Las noticias de Ciudad Guzmán Una producción de La Luperrona y Hours Network Yo soy Besset Regalado, soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos a que escuchen su música todos los jueves en punto de las... Cuatro de la tarde No te la pierdas, ánimo, reza De lunes a viernes les espero en su canal local Para compartir con usted las noticias a través de Hours Network Soy Ramiro Escoto y les espero en las noticias Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros A través de este espacio de las noticias Vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que ya nos están llegando Por acá dice, buen día, un gran saludo para ustedes Yo pienso que los camiones de la basura Dejen de pasar por diferentes calles Y no recojan la basura Si de por sí tenemos una ciudad muy sucia Que las autoridades que debería hacerles ver a la empresa Que no están haciendo bien su trabajo Y que las autoridades deberían demandar a multar A todas esas personas que dejan escombros o muebles Que no se lleva el camión de la basura Y por la calle de Vivía De Vivía, más bien ha de ser de Vigía, ¿no? Yo creo Sí, y aquí Y por la calle de Vivía O por la calle que vivía, no sé Y aquí Y aquí de Cerdán Están con los motores de basura Que nos pasó por el camión Gracias y un gran saludo Andas dormido todavía Pero bueno, pues sí Efectivamente De hecho, ahorita que venía aquí por primero de mayo Exactamente afuera de Este De Plaza del Río Había un montonón de basura, ¿eh? Mucha, mucha basura Este Que había Dice Por acá Hola compas Que tengan un maravilloso inicio de semana Ánimo Saludos para mis dos peligrosos Axel y Alexander Escuchando acá en Bugambillas Don Chuy Saludos para la voz más sexy del sur de Jalisco Lolita Y sin faltar para las farsantes Intoxicadas metichas de Atequizayán Bugambillas Hosti San José Y para las ardillas Por mis esposas Muchísimas gracias Siempre Dios me los bendiga Y un excelente clima Dice por acá Otra información Vehículo oficial de comunicación social Trabajando en una lunada Viernes, noche, sábado y domingo ¿Quién paga? Bendito gobierno Caray A ver A ver la foto No, no, y sí No, y sí ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? A ver Ah, caray Oye, ¿dónde es ahí? Qué bonito panorama, eh Porque aquí no creo que es Dice Dice Chida, chida, lunada, vehículo oficial Ánimo, comunicación social Noche chulada ¿Hasta cuándo? Bendito gobierno Muchísimas gracias Exactamente Sí Es la 202 La que traen diario Sí, pues sí Andaban haciendo un video nocturno Lo mejor andaban haciendo una producción Para el turismo Oye, se ve abierta la cajuela de atrás Que andaban haciendo cochinos ¡Ajá! ¡Qué bárbaro, eh! La semana pasada Cactan en uno de los camionetas Aguanta porque están muy Oye Oye, está bien Ay, sí, sí ¿Qué andaban haciendo por allá? ¿Cuándo dice dónde es? La semana pasada Cactan en una brecha de Zapotiltí Una del DIF Sola Y sola Y ahora la de comunicación social ¿Qué andaban buscando allá en las brechas? Pues no sé ¿O qué proyectos hay escondidos por allá? Porque Pues definitivamente O hace unos meses que captaron La camioneta de la síndico También En una brecha en la madrugada Sí ¿Te acuerdas? Con movimientos muy raros Es como que estaba temblando de frío La camioneta ¿Te acuerdas? Exactamente Incluso había varios videos, ¿no? Que circulaban Este Bueno Me voy a A tener que quedar con la Con la duda Pero pues Gracias por A vernos ¿Le puedes preguntar a tu amigo? ¿A qué reemplazaste? Pregúntale ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¡Ey, no! Ese sí, no, eh No, no, no Las cosas llegaron Las cosas llegaron Por ende Desde el destino Pregúntale Sí, sí, sí Pregúntale ¿Qué andas haciendo tu camioneta Allá en una brecha De Guzmán? Estaría bueno Pregúntarle Ahí vamos a Pasar el reporte Bien Déjame checar por acá Si no tenemos otro mensaje A través de la otra línea Al parecer no Tenemos mensajes por allá A través de redes sociales Muy bien Entonces Vámonos con más de la información Oigan Porque Les dábamos cuenta El pasado viernes Sobre el tema De una captura De pues Una serpiente Esto que se suscitó Allá en la colonia Perdón En la colonia Allá en Tamazula De Gordiano Y bueno Pues Vuelven a rescatar A otra Esto fue En la vía pública Y bueno Pues elementos De protección civil Del municipio De Tamazula Acudieron el pasado viernes Esto fue En la comunidad De Sollatlán De afuera Esto fue En el municipio Ya mencionado Para pues Capturar A una serpiente Pues conocida Como de esas serpientes Ratoneras Esta se encontraba En un canal de agua Cerca de la vía pública Al capturarla Los elementos Procedieron a llevarla A una zona despoblada Para reubicarla Y que continúe Con su rol En el ecosistema Ya que esta especie Cumple con un papel Fundamental En el control De rododes Insectos Y otras especies Pequeñas Además de ser Inofensiva Pues para los humanos Entonces Para evitar Mejor Tenía De protección De protección civil Y bomberos De ese municipio Por las inundaciones En algunas calles Estas últimas Estas últimas semanas Ha llovido Demasiado Y hace falta Si En toda La zona sur Pero de todos modos Llueve y se siente calor No habrá Rescado como tal Ayer Ayer si Si se sintió El calorcito Ayer si Y aparte Yo esperaba Yo esperaba Que lloviera Pero pues bueno Esa es parte De la cuestión Tenemos algo más En formación Perfecto Bueno pues vámonos A más noticias Bien Continuamos con más De las noticias Continuamos con más De la Información Oigan fíjense Que el día de ayer El día de ayer Me llamó la atención Un post Que hicieron a través De Facebook Pues nada más Y nada menos Que pues el equipo Que teníamos aquí De tercera división Del club deportivo Oro Pues es una publicación Que hicieron el día de ayer Y pues que es ya De manera oficial Pues el oro Regresará Al municipio De Tonalá Jalisco A partir de la temporada Dos mil veinticuatro Dos mil veinticinco Para jugar Sus encuentros oficiales En el brillante Estadio Revolución Mexicana Este Pues ahora sí Que esta sede Va a ser para La tercera división Profesional O mejor conocida Como la liga TDP MX Un debut Y despedida Muy rápido De un equipo Profesional Aquí en Ciudad Aquí en Ciudad Guzmán Cuando todo mundo Decía Que el tema De mazorqueros Que esto Y que el otro Pues vean nada más Pues este corrió Más rápido Este se fue Más rápido ¿Por qué? Pues por obvias razones ¿Por qué? Porque no hubo Los suficientes Acuerdos Con el gobierno Municipal De Zapotlán El Grande Porque no se Se le brindó El apoyo Que se supone O debería De haberse Lo dado Y esto Pues obviamente Pues detonó A pues Las diferentes Este Cuestiones Creo que las ganas Creo que el talento Creo que el proyecto Estaban muy puestos No llega No llegó Cualquier franquicia Aquí a Ciudad Guzmán Definitivamente Ha sido Una división Un equipo Que pues bueno Ha sido relevante En los últimos años Sobre todo El que fue Pues relevante En Hace muchos años En el fútbol mexicano Y que bueno Pues que desafortunadamente Pues por el tema De apoyos De acuerdos Sobre todo Entre la estancia Gubernamental Y el club deportivo Pues obviamente Pues no se dieron Entonces Pues el propio club Hace de manera oficial Pues su regreso Como sucede A Tonalá Jalisco Donde bueno Pues desafortunadamente Aquí en Guzmán Pues no No pegó No pegó Que ya sabíamos Que no iba a pegar Lo interesante Es que subieron Dos publicaciones Dando esta noticia Y lo interesante La segunda Publicación Es que inician Diciendo Dicen que uno Siempre vuelve Al lugar Donde fue feliz O sea que aquí No fueron felices Oh que la canción Y se van Este Un fracaso Anunciado Desde un principio Y O sea Se rompieron ahí Las relaciones Entre el gobierno Municipal Que insistió En traer Como lo dijeron En la presentación Un proyecto Honesto Y correcto Y correcto Recordarás Y festejaban Que se iba Según ellos Un proyecto Corrupto Y que no había hecho Ni había pasado Absolutamente nada Hablaban de que Oro Era ya un equipo De tradición En Zapotlán En el grande Y pasó Sin pena Ni gloria Se me hace Que no ganó Ningún partido En el Santa Rosa Si Si ganó Unos Uno Dos No se cuantos Pero si Si ganó Mientras que Un proyecto Serio Como fue Más Orquero Pues lo despidieron Lo corrieron Literalmente Lo corrieron De aquí De Guzmán Un proyecto Tan serio Que pues Se convierte Se convierte En una franquicia En una franquicia Como lo es La Si La liga de expansión Y pues se migra Hacer Atlético La paz Y donde hemos Que se quedó En semifinal La vez pasada Y que hemos visto Jugadores de la región Ya en la liga de expansión Si Un zapotlense Y también Uno de Sayula Si Entonces Pues eso Eso era un proyecto Serio Lo que hicieron Con Oro Pues fue nomás Venir a A jugarle A querer justificar Lo injustificable Y otra cosa Que le fracasa Obviamente Termina yéndose A Oro Porque pues no le combina Aparte Oro nunca No entrenaba Aquí en Guzmán No Los jugadores De aquí de la región Al Oro Entrenaban aquí solos Y los de Que estaban en Tonalá Pues allá entrenaban Y el viernes se juntaban Cuando jugaban aquí Sí Sí que era una de las cuestiones También que Pues no Hubo Pues bueno Hubo desacuerdos Definitivamente Este No sé con qué tipo De bombo Y platillo Han deberido Con engaños Yo creo que con los bombos De la América Porque realmente Pues no sé No sé Qué tantos Acuerdos Fueron los que se Suscitaron Pero sí supimos Bueno Sí supe Este Los que no se Pudieron cumplir Esa Recordemos que este equipo Lo trae el flamante Diputado suplente El próximo diputado suplente Es el que lo trae El Lino Hernández Es el que trae este equipo Es el que le tocó negociar Y traerlo Y pues ya Ya se va Habría que preguntarle A los del oro Así es Como fue su corta Estadía en Guzmán Donde pues no clasificó No No clasificó No le fue nada bien No Fueron dos temporadas Nada más Este Las que definitivamente Pues no 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 Fue una temporada Una temporada Sí Nada más fue una temporada Exactamente Yo diciendo que dos No es que fue una Fue la ida Y la vuelta La vuelta Sí exactamente Pero Híjole Este Pues definitivamente Pues se termina ¿No? Ahora sí Se acaba el proyecto Este Futbolístico Un proyecto que Pues bueno Se acaba el fútbol Este Profesional Y yo digo Tantas ligas de fútbol Que hay aquí En Ciudad Guzmán Y que nunca se puede hacer Un proyecto sólido de algo Definitivamente Había uno Y lo Corrieron Pues sí Digo al final Ya no había jugadores De De la De la zona Pues ni de la región sur Entonces Y veo tantas cuestiones Sobre todo ayer Que estaba viendo El tema de la Copa Jalisco Veía tantas cuestiones Y digo Voy a creer Cuanto ¿Qué te gusta De habitantes Milton El municipio de Ameca? Ni idea No Lo conocemos Pero es un municipio pequeño Es un municipio pequeño Imagínate Nosotros aquí Tenemos más de 150 mil habitantes No sé cuántas ligas De fútbol tenemos Y definitivamente Pues no No se ven Este Proyectos claros No se ven Proyectos serios Se ve más Como negocio Se ve más Como Pues como Para pasar el rato Pero pues no hay Una proyección Porque pues Obviamente La liga infantil De fútbol No va a ser Toda la chamba ¿No? La liga infantil Pues Es para empezar A A A desarrollar A los niños Pero ustedes Deben de saber Que después pasa Otra etapa Este Y bueno Pues no hay un seguimiento Ya después ¿Te acuerdas de aquel Otro equipo Que llevaba el nombre De uno Tatsis También Que lo presentaron Con bombo y platillo El Clamazolan también Y que no terminaron La temporada También Ese fue otro Esa fue otra cuestión Tengo por acá Un mensaje Dice Por acá Se vendió la franquicia De mazorqueros Desde antes de jugar La final Y estaba vendido Por ser Atlético La Paz Entre los socios De Atlético La Paz ¿Está o estaba Luis García Portijo? No Fíjense que no Ahí está Este comentario Sí Perdóneme que se lo diga Pero no ¿Por qué Este Mazorqueros Adquiere la franquicia De Tampico Madero? La Más bien fue al revés Al revés Este La parte directiva Consiguió Esa franquicia De Tampico Madero Cuando era Cuando era La Esa lamentada Jaiva Brava Incluso en ese equipo Pasó Jesús Venegas El Zapotense Ahí estuvo Jesús Venegas Entonces Se vende Se vende La franquicia Este Y entonces La agarra La directiva De mazorqueros Y mazorqueros Se la lleva A La Paz Para ser el equipo De la De Atlético La Paz De hecho era el proyecto Que ellos siempre O sea ellos ya lo tenían Visualizado Desde que Desde que mazorqueros Ganó la segunda división Y querían Tener escalonado ¿No? Sí Es lo que siempre presentaban Tener de diferentes Niveles Para que los muchachos Fueran Haciendo esa escalerita Entonces ¿Por qué Entonces por qué mazorqueros Se acabó? Pues simplemente Por las mismas cuestiones Porque no hubo acuerdos Este Y porque definitivamente Pues ya Ya no se Se tuvo Un respaldo La idea Que habían comentado Los directivos Eran de que Se quedaba mazorqueros De tercera división Este Ya no Iban a seguir con segunda Porque recordemos Que mazorqueros Llegó como invitado A A la A la liga premier No fue tanto Por Por su Por la división O porque haya alcanzado algo No simplemente Porque llegó como invitado Estuvo como invitado Mazorqueros Y esa cuestión le sirvió Para poder haber sido campeón Ahora Este Mazorqueros de tercera división Tercera división Se iba a quedar Precisamente Para empezar a foguear Durante Con toda la La estructura Que tenía Y obviamente Ya tener jugadores En competiciones Profesionales Y poderlos mandar A hacer pruebas Al equipo de Atlético De la paz O sea Iba a ser Una Una cuestión Directa Por eso Era las propias Fuerzas básicas Entonces Pues esa fue la cuestión Dice por acá Independiente De quien lo haya traído Nunca generó Identidad Con la ciudadanía De Zapotlán Y su estancia Nunca Nunca se le hizo Con mucho énfasis La promoción Pero sí También eso En eso Es La cuestión A diferencia Del Mazorqueros Por ejemplo El Mazorqueros Como nombre Ya tenía una historia No y aparte Ya estaba Pues sí Ya era un equipo De renombre Ya tenía una historia Aquí en lo local Y en cambio Oro fue un equipo Que trajeron De otro lugar Para ponerlo Jugar aquí Reemplazando Ese espacio Y pues nunca Le ayudaron A hacer promoción Precisamente Para que hubiera Una identidad Con la ciudadanía Con los amantes Del fútbol Que igual Se la escondieran Porque sí Normalmente Se llenaba El estadio De Santa Rosa Sí Aparte también Este Digo Habrá gente que diga Ah no Es que nunca No pues Ha habido Equipos aquí Que nunca hubo Identidad No sé Por ejemplo Con los pericos Del Nacional También recordarás Hace muchos años Que No pues te la pregunto Porque a lo mejor No Nunca me he metido En el fútbol Lo recuerdo Porque lo mencionaba Don Mario Castillo Don Mario Castillo Lo mencionaba Campas Descanse Y este Pues también Y el Nacional Venía de Guadalajara Sí También venía de Guadalajara Ellos recibían Sí Pero duraron Varios años Lograron tener Ese tiempo Para construir Una identidad Sí Cosa que aquí Pues no No le dieron chance No pues una temporada No te alcanza No te alcanza No no alcanza Imagínate todo lo que costó Mazorqueros Otra vez Volver a regresar El tiempo que estuvo Y pues un de repente Pues irse ¿Y mazorqueros ¿Cuánto estuvo 5 o 6 años? No como 6 años 6 o 7 años ¿Y dos campeonatos? Sí Sí fueron dos Fue la tercera división No y fue Y la tercera división Se llevó El mero campeonato Sí O sea ¿Por qué? Porque también lo ganó Recordemos que Que se juega por zonas Entonces Ya en la En la En la Cuestión final Este pues ya Ya no el Nacional Ajá Exacto El local Lo de su zona Y el Nacional Sí Un gol a lo panenca De un muchacho Exactamente Sí así es de que Y también Mazorqueros Desde un principio Intentó tener esa identidad Recordemos que Tito Martínez Fue el primer entrenador Y siempre se preocuparon Por tener muchachos De la región Sí Sí ya después digo Pues un equipo profesional No siempre lo vas a reforzar Con una Pues con jugadores pues Que te puedan dar Esa calidad Del municipio O de la región O sea Es como por ejemplo Si a las chivas Lo reforzamos Con puro de Guadalajara Y de todo el estado De Jalisco Y así no pueden Sí Hoy sí Sobre todo ¿Cómo lo fue El fin de semana En la Esta Liga Patito Hablando de Este No pues Nos ilusionamos un poco Sobre todo en el último minuto Pero Este No hay que hablar De De cuestiones Pero bueno pues ahí está La información Y pues hay que ver Qué sucederá Próximamente Porque pues definitivamente Pues sí Y otra Habrá que ver Si el gobierno municipal Pues deja Desapercibido Este Esta cuestión Porque digo Obviamente La llegada del oro Se anunció Con mucho bombo Y platillo Definitivamente Pues Digo al menos Un agradecimiento Algo por Cuestión del asunto Pero bueno ¿Le dieron ¿Le dieron Hacer fiesta De despedida? No No creo No Ya Ya se fueron El septiembre Empieza ya En un mes Pasito de un mes Ya empieza La liga TDPMX Ya más bien Anunciaron Que no iban a volver Sí No ya Pero no sé A lo mejor Este Si el oro Ya lo anunció No creo que Que lo quiera Replicar Este El gobierno municipal Digo Para mí en lo personal Pudiera ser Unas palabras de agradecimiento Sobre todo Por la forma En cómo se anunció ¿Verdad? Pero bueno Dice por acá Buen día Hablando de Mazorqueros Saludos a la fiel 85 Muchísimas gracias Esa fiel Muy bien Muchísimas gracias Por acá tenemos Otro mensaje Dice Como cuando venía A jugar Una inferior Del Atlas Venían jugadores Como Herubey Cabuto Cepeda Que después Debutaron En primera Atrayan varios jugadores Que después Fueron estrellitas En el Atlas Creo que también Venía Rafa Márquez Aquí han venido Muchísimas A mí todavía Cuando yo estaba En la secundaria Me tocó Un partido amistoso De la primera Ver un partido Amistoso De la primera Entre Leones Negros Y No era Leones Negros Y Tampico Madero Y luego vino El equipo Era del Salamanca también Y no recuerdo Contra qué equipo jugó Pero El mero bueno Fue ese Fue Tampico Madero Contra Leones Negros De la UDG En el Estadio Santa Rosa Hace Muchos años Muchos años Exactamente Hay mensajes En la página De Loro Dicen Acá en Guzmán Pocos aficionados Iban a ver Jugar a Loro Otro dice Tuvieron una temporada Mala Casi no ganaban Y el último No había interés De ver el equipo Pues también Es que fue muy Muy rápido ¿No? O sea El que se haya despedido Mazorqueros Y luego Luego Venir Con el tema Del De Loro Mientras que Gente de Tonalá Pues siempre Ahí nos vemos Para apoyarlos Ahí los veré Voy a ver Soy Oro Y Y gracias Y eso Gracias al staff Acá en Guzmán Siempre fueron muy amables Hasta la próxima Dice gente De De Loro Muy bien Pues vámonos señores A un corte comercial Y regresamos Porque todavía te da más De la información Que presentarles A todos ustedes Pausa y volvemos Pónete a las noticias De lunes a viernes De siete treinta Ocho treinta De la mañana Escúchanos para compartirte La información más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompaña a Dani García Y a Milton Peralta Para comenzar tu mañana De la mejor forma Las noticias De Ciudad Guzmán Una producción De La Luperrona Y Hours Network Yo soy Béser Regalado Soy La Peligrosa Yo soy DJ Pablo Hernández Y los invitamos A que escuchen su música Todos los jueves En punto de las Cuatro de la tarde No te la piernas Ánimo a rezar De lunes a viernes Le espero en su canal Local Para compartir con usted Las noticias A través de Hours Network Soy Ramiro Escoto Y les espero en Las noticias De Hours Network Y aquí Trabajamos para que usted Esté bien informado Es tiempo de partir De regresar De extrañar De recordar Todos aquellos momentos Que compartimos Con nuestros amigos Y nuestra familia Dejamos atrás Todo lo que más queremos Como quisiera Que esto cambiara Tener la posibilidad De estar ahí Aunque no esté De no perderme Nada de lo que pasa En mi tierra Hours Network Lo hace posible Acercando más A las familias A los amigos Para que siempre Estén presentes Somos una plataforma Que reúne la televisión De diversas poblaciones De Jalisco De México Y de otros países Llevamos la esencia De cada sitio Hasta nuestros suscriptores Acercamos tu gente Rompiendo barreras Y fronteras Tu cultura Valores Y tradiciones Siempre contigo Hours Network Hours Network Hours Network Diario del Volcán El único diario En la región sur De Jalisco Que te lleva La noticia al día Con diferentes temas Logrando así El interés De todos los lectores Búsquenos impresos O en Facebook Como Diario del Volcán Llámanos al 341-120-1124 El troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco El troquel Joyería Federico del Toro 11 De Ciudad Guzmán Jalisco De Ciudad Guzmán 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 Búrete a las noticias De lunes a viernes De 7.30 8.30 De la mañana Escúchanos para compartirte la información Más destacada De lo que acontece En tu localidad Acompaña a Dani García Y a Milton Peralta Para comenzar tu mañana De la mejor forma De Ciudad Guzmán Una producción de La Luperrona y Hours Network. Estamos recta final ya de este espacio de las noticias. Síganse comunicando con nosotros al 341-254-9935 y 341-412-7781. Tenemos más mensajes por acá. Dice, generó más identidad los relámpagos de Zapotiltic en su momento. ¿Qué pasó? Está bien. No sé si me lo dijo como sarcasmo o realmente sí, estamos en serio. Dice por acá, ese de Atlas jugaba cada 15 días, eran locales en el Santa Rosa. Sí, habría que checar, ahí sí yo de plano... Digo, estoy empapado en el deporte, no mucho, pero sí, habrá que checar ahí esas cuestiones. Bien, tenemos más de la información. Vámonos con más de las noticias, Milton, ¿qué tenemos? Pues vámonos porque resulta que se acabó la Copa Jalisco, teniendo a Tomatlán y a Meca como campeones en esta edición 2024, tanto en la rama femenil como la varonil. Y bueno, pues el equipo costeño tomatlan su programa en la rama femenina al conjunto del salto con un marcador final de dos por uno, tras tomar ventaja con dos anotaciones con errores de las porteras saltentes, ventajas de la región centro, recortaron para no pudieron alcanzar. Por su parte, el equipo de Meca, representante de la región Valle, se proclamó campeón de la rama boronil, tras vencer a Isla Huacán de los Membrillos en tanda de penales, luego de igualar uno a uno en tipo regular, llevándose así el trofeo de campeón del torneo campeón de fútbol amateur más importante del país. Y bueno, pues también entre esto, el gobernador Enrique Alparo le entregó el balón de la Copa Jalisco al gobernador electo Pablo Lemus, dándole la estafeta, porque ya fue el último que organizó Alparo y le toca el próximo año a Pablo Lemus organizar esta edición 2025. Y como premio para los campeones, pues se van a Colombia los subcampeones, mientras que los campeones serán a Buenos Aires, Argentina, para tener una experiencia con el club atlético Boca Juniors, mientras que en segundo lugar viajarán a Medellín, Colombia, donde jugarán con el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente. Así que, wow, buen viaje, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. No tanto como el de... Los que fueron a España, ¿no? Los que fueron a España, pero... La que le tocó al equipo de aquí de Zapotlano, al femenil, ser campeón. Sí, exactamente. Pues la única, la única vez. Pues el único logro que se tuvo en la... que ha tenido, ¿no? Esta Copa Jalisco. Así es. Dice por acá en... Por acá tenemos más de los mensajes. Dice, ya veo de director técnico, Enrique Alfaro de Clajomulco, en la próxima Copa Jalisco. Pues bueno. Por algo se puede empezar. Porque él decía que quería ir a Chivas, ¿eh? No, como que no. Bueno, como va la Chivas, yo creo que... Pues en un descuido y sigue. No, pues Chivas puede agarrar cualquier cuestión. Así es de que... Que no se les haga raro que un día aparezca ahí. O como alcalde de Tapalpa también dijo. También. Sí. Sí, exactamente. Así es de que... Como presidente nacional de MC, ¿tú? También, ¿por qué no? Sí, exactamente. Pues quién sabe. Habrá que ver. Hay que estar al pendiente. Así es de que, bueno. Pues comentan también que... Bueno, un mensaje por acá que está llegando. Pues dice que derivado de la tormenta eléctrica que se ha registrado en los últimos días en Ciudad Guzmán, pues ha estado dejando afectaciones en las tarjetas que controlan el sistema de semaforización, principalmente de José Clemente Orozco y Refugio Barragán de Toscano en su cruce con calle Federico del Toro en la zona centro, por lo que los semáforos de referidas intercepciones, pues, bueno, han tenido algunas fallas. Entonces, pues, bueno, se pide la comprensión a toda la ciudadanía, ya que el personal del área de mantenimiento de dichos controladores, pues, trabajan todos los días para restablecer el funcionamiento de dichos semáforos. Así es de que, bueno, pues, para que lo tomen mucho en cuenta y sobre todo también, pues, bueno, cuando existe alguna falla, pues, hay que reportarlo. Señores, pues, hemos llegado al final de este espacio de las noticias. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Aquí nos escuchamos el día de mañana a las 7.30 de la mañana. Milton, ¿algo más? Pues, nada más agradecerles por haber iniciado la semana con nosotros. Esperando que tengan un excelente lunes. Nos escuchamos mañana y quedamos al pendiente de nuestras redes sociales, tanto de Enlaces Aportal como de Diario El Volcán. Perfecto. Yo soy Daniel García. Excelente inicio de semana y quédense en la mejor programación de La Luperrona. La más perrona por el 93.5 FM. La Luperrona. La Luperrona. La Luperrona. La Luperrona. La Luperrona. La Luperrona.